Jornada claramente de menos a más en el IBEX 35 a primera hora hemos llegado a caer más de un 0,7% y hemos llegado a perder por la mínima eso sí los 10.800 puntos después el IBEX ha ido recuperando hasta cotizar en positivo y reconquistar los 10.900 ahora a media sesión está cayendo moderadamente un 0,2% y eso sí sigue muy cerca de los 10.900 puntos se está apoyando el IBEX para subir en las dos compañías que ayer peor lo hicieron y que hoy está recuperando IAG y Amadeus y también en el buen comportamiento de Inditex este buen comportamiento frente a la mala actuación de los bancos que ahora se recuperan pero a primera hora eran los valores que más caían del IBEX uno detrás de otro y caían los bancos a primera hora precisamente porque volvía la incertidumbre política en Europa de la mano de Italia y de Grecia se está hablando de elecciones en Italia en septiembre y en cuanto a Grecia ha pedido a la Unión Europea y a sus acreedores al Fondo Monetario Internacional que lleguen a un acuerdo y que por fin cierren el asunto en junio vamos a ver qué es lo que ocurre con estos países pero lo cierto es que a primera hora el euro se resentía y a estas horas tenemos al euro dólar en 1.1159 está prácticamente plano más cosas interesantes en la jornada el petróleo que continúa cayendo el barril Brent que llegó a estar por encima de 54 dólares antes antes de la decisión de la OPEP está ahora en torno a los 51 hoy Goldman Sachs se ha unido a Morgan Stanley y a Bank of America y también ha recortado su previsión sobre el precio del petróleo espera un precio medio del barril Brent en 55 con 39 dólares para lo que resta de 2017 frente a su previsión anterior de 56 con 76 dólares volvemos ahora al IBEX 35 y a su aspecto técnico dicen los personalistas de bolsamanía que mientras siga cotizando en el rango comprendido entre los 10.380 como soporte y los 11.185 como resistencia todo lo que haga carecerá de implicaciones desde el punto de vista técnico y por último los futuros de eeuu que ahora mismo cotizan planos con ligerísimas caídas hoy vuelven a cotizar con normalidad las bolsas en eeuu después del festivo de ayer y